Acompáñame a conocer la Reserva Costera de la Punta de Curiñanco. Primero vas a comer en un restaurante, tenía opciones vegetarianas, y lo que se ve en el fondo es la Reserva. Este era uno de los primeros lugares que podíamos observar, y era conocido como el Bosque de los Olivillos, en donde existen árboles hasta con 600 años de antigüedad. Esta es otra de las preciosas vistas que se pueden observar caminando por los senderos. Y aquí tenemos el último mirador conocido como el Mirador de los Chumungos. Este lugar es un lugar muy lleno de naturaleza con unos paisajes preciosos. La entrada solamente vale $2,000 para estudiantes y $3,000 si eres adulto. Y para llegar a este lugar debes tomar el expreso a la costa desde el terminal de Valdía.